Bueno, chicos, entonces después de las cuatro indicaciones que volvimos a dar, todo está claro, todo está bien. En este momento vamos a hacer una actuación en clase, así que todo mundo póngase de pie. Recuerde actuación en clase, ¿no? Después ya me llamó una mamita y me dijo, Juanito, Juanito. Le digo, mande mamita, ¿por qué mi hijo tiene uno? Si todo lo ha presentado, todo lo ha enviado. Sí, le digo, tiene todo presentado, todo enviado, pero lastimosamente no está actuando dentro de la clase. Se me va, no se para, se queda jugando, se queda rayando, se pone a jugar el free-fry, el frú-frú, el fríe-frá, fríe-frí-frú. Entonces no actúa, pues ahí ¿qué hago yo? Pues no puedo ponerle un poco de diez. Entonces quiero ponerles todos una buena calificación. ¿Qué les pasa? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Y yo juego eso? ¿Puede aceptarme en otro dispositivo, por favor, de Leonel Atacuri? Yo se lo juego a mi robo. Sí, ya nada más. Vamos a ver, Leonel Atacuri. Yo también juego. Dice Leonel Atacuri. Mi papi juega a Free Fire este juego. Yo también. Vamos ahí, a la cuenta de... Me permiten ver que esté ya, eh... Podamos compartir, por favor, ya. Me notifica. Nicolás, por favor, quiero ponerte una buena calificación. Madison. Sara y los que les veo todavía sentados. Daniel Atacoser, por favor, no, no te veo, no te veo. Ya tengo problema, Danielito. Me va a tocar llamar al representante porque a cada rato está que me apaga la cámara. Y no quiero llamar al representante. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Yo se llame, rompí la cara. Muy bien, ve por ahí, se fueron hasta de oreja. Muy bien, muy bien. Nos fuimos volando. ¿Cómo fue? El duazo nomás que está ahí parece viejo amargado que se le casó la hija con el vago del barrio. Miren, miren, ahí estamos. Listo. Bueno, ahora sí, chicos, ya entrando dentro. Nosotros hemos visto ya el ritmo. Ya veo que están siguiendo el ritmo. Ya están más coordinaditos, mucho mejor. La anterior semana vimos los instrumentos. Vimos la guitarra, las partes de la guitarra, ¿no es cierto? Usted ya sabe lo que es la guitarra, las partes de la guitarra. Y ahora vamos a ver en dónde escribimos la música, ¿no? Recuerde que la música tiene su propio cuaderno, tiene su propia escritura. Entonces vamos a ver un poquito, ¿no? Vamos a ver un poquito. Ponga cara de sorpresa. ¿Cuál es su cara de sorpresa? Esa es cara de mami, ya tengo hambre. A ver, ponga cara de sorpresa. ¿Cuál es su cara de sorpresa? A ver, ¿dónde está? Esa es cara de que, por favor, denme de comer. Eso ya, muy bien. Vamos a ver ahí. Y, ¿dónde estamos? Aquí estás. Listo. Vamos a ver esto, por favor. Vamos a ver esto. Y dice, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué? ¿Qué es el pentagrama? Listo. ¿Qué es el pentagrama? Entonces vamos a ver el pentagrama. ¿Qué es el pentagrama? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Qué es el pentagrama? Ya, vamos a ver. Por favor, señorita Emily Vargas. Haz la primera parte, por favor. El pentagrama es el conjunto de cinco líneas. Es que, profe, no sé. Es que me está arreglando algo. Espera. Bueno, hasta que, Damaris, por favor, hasta que se arregle. La, profe, ya me arreglé. La, profe, es un conjunto de cinco líneas. Paralelas y, por favor, hasta que se usa para escribir las notas musicales. Entonces, decimos que el pentagrama es el conjunto de seis líneas. Cinco, profe. Ahí digo, es el conjunto de tres líneas. De cinco. De cinco, profe. De cinco. Hasta de cinco. El pentagrama es el conjunto de cinco líneas paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que están así, igualitas. Y equidistantes, es decir, que no están juntitas, sino que están separaditas, que se usan para escribir las notas musicales. Entonces, a ver, mi Sofía. A ver, mi Sofía, yo, profe. A ver, estamos con Sofía. Gracias. Sofía, yo puedo leer después de Sofía. Por favor, estamos leyendo con Sofía. Otra vez, mi Sofía, porque no nos dejaron escuchar. Vamos a ver. Correcto. Entonces, el pentagrama es de origen griego, ¿no? Que significa cinco, penta significa cinco, y grama significa escritura. En el pentagrama se usan las líneas y los espacios para escribir las notas musicales. Miren, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo para esto, ¿no? Vamos, siguiente. Miren, aquí está el pentagrama, ¿sí? Aquí estamos con el pentagrama, ¿sí? Es muy importante el pentagrama, ¿sí? Miren, aquí está. Siempre se va a contar de abajo hacia arriba. Siempre, siempre, chicos, se va a contar el pentagrama de abajo hacia... Arriba. 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 Gracias, chicos. En el pentagrama, y en el pentagrama, se cuentan las líneas. ¿Y qué también contamos? El espacio. Espacios. Correcto. Entonces, del pentagrama decimos, ¿qué es la unión? Hay que copiar eso. No, nada me copio, solo tienda. Es la unión de cinco líneas con cuatro... Espacios. Correcto. Entonces, usted ya sabe que el trigrama, el trigrama es la unión... Pentagrama. 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 El pentagrama. 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 Bueno, ya me dice pente, pues, si yo ya me dejo corregir, pues. Entonces, el pentagrama es la unión de cuatro líneas y cuatro espacios. Listo. Vamos ahí. ¿Ves? Estos guambres están alajas, ¿ya? Vamos a ver. Mira, aquí tenemos algunos ejemplos. Vea. Facilito, ¿no? ¿Ves? Ese, profe. ¿Vale algo mejor, profe? Eso con los ojos cerrados. Vamos a ver otro más. Gracias, Camilo. Te acabas de hacer acreedor de menos diez puntos. No, profe. ¡Vale! Mira, el segundo ejemplo. Chan, 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 chan. Y el último ejemplo. Perdón, profe. Por lo de la pantalla es que dio un montón de clics. Tranquilo, mijo. Tranquilo. No te preocupes. Mire, tenemos, mire, para principiantes, para más o menos y ya para avanzados. Y es lo que hay otros más recontra avanzados, ¿no? Mire cómo en el pentagrama podemos utilizar y escribir la música. Mire qué importante de escribir la música. Entonces, mire, aquí tenemos nuestro, nuestro pentagrafo, ¿sí? Mire, cinco líneas y cuatro espacios. Vamos a contar. Ya lo saben. Uno, dos, tres. Ya lo saben. Qué bueno, Emily Vargas, porque te voy a tomar una lección a la Emily. Vamos, un, dos, tres. Esta, ¿cómo se llamaba esta figura musical? Hágame acuerdo, ¿cómo se llamaba esa figura musical? Nota de sol. Nota de sol. Nota de sol. Era como la clave de la tierra. La clave de sol. Ah, la clave de sol. La clave de sol. La clave de sol. Miren que es muy bonita y muy fácil de hacer. Usted ya las, usted ya es experto en hacernos, ¿cierto? Sí. Empezamos desde la segunda. Pasamos acá. Subimos, nos salimos del pentagrama. Y giramos y llegamos, ¿sí? Otra vez, salimos, salimos, salimos del pentagrama, bajamos y lo hacemos. ¿Está fácil o está difícil? Fácil. Listo, ¿no es cierto? Entonces, chico, el oso. La última está un poco. Listo. Yo lo estoy haciendo con el mouse, usted lo va a hacer mucho mejor. Por favor, necesito para esto una hoja cuadros. Una hoja cuadros. Tiene 30 segundos para conseguir una hojita cuadros. Y empieza el tiempo en uno. Dos. Hoja a cuadros. No, profe. Yo tengo alín. No, a cuadros. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Profe, yo traje mis bordas. Profe. Seis. Siete. Ocho. Veve. Ay, ay, ay. Yo, profe. Cuando usted llegó a ocho. ¿Pero a ocho? Veintiséis. Yo ya sé con los dedos. Claro, si tiene que hacer dinero. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Tilín, 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 tilín. Y bueno, vamos a compartir nuestra hoja a cuadros. ¿Ya? ¿Estamos bien, chicos, no es cierto? Ahí estamos. Ahí estamos con nuestra hojita a cuadros, ¿no es cierto? Y vamos a poner de título el octagrama. Listo. Vamos a poner de título el octagrama. El octagrama. El octagrama, vamos a poner de título. No, el octagrama, el peor. El octagrama. El octagrama. El octagrama. Pentagrama. Octagrama. Octagrama. Así era, pues, octagrama. ¿Cómo era? Pentagrama. Octagrama. Pentagrama. ¿Cómo es que era? Profe. E, la, E, la, N, L. El pentagrama. La E, la. Pentagrama. ¿Cómo es que era? Pentagrama. Penta. El pentagrama, ¿no es cierto? Ahí está, pues. El pentagrama. ¿Fácil o difícil? Facilita. Con las fueras que vivimos. Profe, ente, se le. Ya, mire. El pentagrama. Ahora, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, ¿qué es lo que? Vamos a dibujar nuestro pentagrama, ¿no es cierto? Nos vamos a saltar, nos vamos a saltar, nos vamos a saltar una liñita, nos vamos a saltar una liñita. Vamos a contar tres cuadritos. Un, dos, tres. Al tercero escribimos, ¿no? Y vamos a hacer nuestro pentagrama, ¿no es cierto? Profe, nos hizo un tutorial. Muchas gracias. ¿Vamos a llenar tu bolita? ¿Mande? Es muy rápido, Profe. Sí, Profe. Sirve para tutoriales. Bolitas de papel. Listo, chicos. ¿Hay que hacer bolitas de papel? No hay que hacer bolitas de papel. ¿Y de dónde sacaron a hacer un bolitas de papel? Hay que hacer a esas niñas. Profe. Profe, hay que hacer a esas niñas. Vamos a hacer nuestro pentagrama. ¿Quedamos o no quedamos? No, voy a hacer eso de niñas. ¿Qué líneas? Las que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? El pentagrama. El pentagrama. Hay una línea. La línea. ¿Qué línea estoy haciendo? El pentagrama. El pentagrama. Estoy haciendo el octagrama. No sé si podemos hacer con marcador. No, ahorita todo es con lápiz porque después a usted el marcador le va a salir horrible. Entonces no quiero que le salga horrible. Quiero que le salga. Yo tengo la primera fila. Luego, ¿cuántos cuadritos me salto para la segunda? No, un cuadrito. Un cuadrito se salta. Un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito se salta. Un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito se salta. Hacemos todo lo que nos da la hoja. No, solo vamos a hacer tres. Solo vamos a hacer tres. Tres líneas. Tres líneas vamos a hacer. Ok. Tres líneas. Pero que después de acabar de hacer el pentagrama, ¿vamos a repitar con marcador o...? No, nada de marcadores, ¿no? Primero vamos a hacer el pentagrama. Pero hay que hacer con cero. ¿Qué no? Oye, yo a veces pienso que ustedes lo hacen a propósito. Ya acabo de dar la indicación. Es una de dos. O está totalmente distraído. No, pero es que yo me fui al baño. No, pero es que a veces en las otras materias se vamos a hacer con cero. Pero ahorita estamos haciendo las líneas. Pues ahorita estamos haciendo las líneas, pues. Y a veces nos puede salir mal. Ya, miren. Ahí estamos haciendo el pentagrama. Ah, profe, tenemos que hacer esos cuadros. Ay, ¿qué me preguntó eso? Daniel Alcocer. Ahí está. Está jugando el Free Fry. El Free Fry debe estar jugando. Mira, estamos haciendo nuestro penta... Grama. Grama. Dice que el pentagrama está unido por cinco líneas. Y cuatro espacios. Ya, miren. Vean, qué lindo, guau. ¿Cumprimos o no cumplimos? La segunda línea está media chueca. Ah, pero usted lo hace mejor. Pues usted lo hace chévere, va acá en champú. Es que él está en computadora. Correcto. Ya soy viejito, ya. Ya, ya es viejo. ¿Viejoso o buscarlo? Entira. Ahí está. Creo que el troll salió troleado. El troll salió troleado. ¿Qué es eso? No sé. Ok, miren. Ahí están mis pentagramas, vean. Usted hará con reglita, no hará la mano. Capaz que han de estar haciendo la mano, ¿verdad? Qué padre. ¿Cómo? Ya. Y ahí vamos a hacer la figura de... ¿Qué es lo que vamos a hacer? La clave del sol. Correcto, miren. No se olvide, es como un seis. Es como un seis. Y cuando ya terminamos el seis, le subimos, le hacemos el churito y baja recto, ¿no? Entonces, usted lo va a hacer. Desde la segunda línea. Observará. Segunda línea. Lo voy a hacer yo con color rojo para que se me difere. Usted lo hace con un lápizito. Miren. No se pasa. Aquí se puede pasar. Aquí se puede salir. Y acá también se puede salir. Por eso, miren, que le dejé tres cuadritos de separación. Aquí vamos a contar cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y hacemos. Ay, ese me salió mal. Perdón. Listo. Yo lo estoy haciendo con el mouse. Usted lo tiene que hacer mucho mejor. ¿De acuerdo? Igual en el de abajo, de la misma manera. Igual en el de abajo. Fácil o difícil. ¿Cuántos cuadritos? Un, dos, tres, cuatro. Y ahí hace usted el otro, el siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Y de ahí hacemos el siguiente, ¿no? En mi caso va a salir tres porque lo estoy haciendo así para que usted me entienda, ¿no? Pero en el otro caso va a salir mucho, pero mucho más de esos. Cada cuatro cuadros. Cada cuatro cuadros lo que le alcanza. Me parece que le alcanza cinco. Me parece. No estoy seguro. Fácil o difícil. Fácil. Fácil. Es que usted nos explica bien bonito. Y así nos envían trabajos. ¿No es cierto, Shanti? ¡Shanti! Esa es. Nos explica bien bonito y todo. Esa es. Debería hacerme profe, ¿no? Ya es profe. Sí, el Shanti debería hacerme. ¡Shanti! ¡Fácil! 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 Terminamos a las dos y cincuenta. Tiene mucho. ¡Ay, no! ¡No! 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 Estamos haciendo el pentagrama, solo vamos a hacer tres pentagramas, nada más, solo tres. Si usted se quiere hacer un hito más, no me enojo, pero tres es la base. ¡Shanti! Profe, ya no me di cuenta y dice cuatro. No importa. ¡Shanti! ¡Me acaba, Shanti! No. ¿Y por qué no estás conversando con el profe? ¡Shanti conversa con el profe en vez de ponerse a hacer! ¡Shanti! Estoy trabajando. ¿En serio? No me ignores, Shanti. Sí, puede repetir. A ver, pero. ¿Qué hacía? A ver, ¿qué preguntan? ¿Qué preguntan? ¿Qué preguntan? ¿Cómo se hacía el pentagrama, el pentagrama de sol? La clave de sol, facilito. Yo les explico, vean. Esta es más fácil que la tabla del nueve, verás. Mira. Hacemos como un seis. Hacemos como un seis, mira. Hasta ahí, ¿no es cierto? Pero empiezas desde aquí. Como un seis. Y cuando ya estás aquí, le haces un churito arriba recto. Y de ahí le bajas la línea recta, 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 y le haces el bastoncito. Sí, otra vez, mira. Así, profe. Como un seis. Hasta ahí. Subes recto, le haces churito, baja, 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 y le haces el bastoncito. Y eso que... Fácil o difícil, Camilo. Fácil. Ágale ahí. Y nos salimos de la línea. Sí, profe. Así, profe. ¿Quién fue? Usted. Yo. A ver, aquí veo quién fue. Dice Juan Benalcaz. Ay, sí fui yo. Lo sé, oye. ¿Cómo me vas a poner ahí y me exhibiste? Santi, ponle un cero al profe. Profe, póngase un cero en medallar. ¿Qué es el guap? ¿Qué somos patos? ¿En serio? Bueno, va a dejar de compartir, chicos. El Santiago dice que se ponga usted. Usted es mismo un cero para usted. Un cero para usted. Bueno, Damaris, un cero para usted. Listo. Con placidad. Para usted. Para usted viene cero. Listo, chicos. Vamos a parar la grabación hasta el día.